Estuvimos allá en los programas de Brasil representando lo que es el carnaval, su carnaval, la réplica que nosotros traemos acá en San Luis, así que muy contenta, muy feliz y bueno, seguir trabajando. Estuviste participando en uno de los programas más vistos, se podría decir, de Brasil y que bueno, tuvo mucha repercusión tu llegada ahí en ese programa y tu participación, ¿no? Sí, la verdad que era un programa, bueno, TV Globo, Encontro con Fátima Fernández, que es una conductora muy importante allá del Brasil y la verdad que se tenía mucha expectativa. Era un programa justo que hablaban del samba y de cómo su cultura se iba para otros países y bueno, me tocó a mí como argentina y sanluiseña en sí ir a representar a todos los sanluiseños. Estás promocionando lo que sería el carnaval de Río en todo el país, en distintos lugares. Contanos un poquito cómo estás trabajando. Sí, ahora estamos con el staff promocionando lo que es el carnaval y estamos ya viajando. Ahora comienzan los viajes hacia el interior y bueno, uno de los primeros viajes que fue internacional fue a Brasil. Así que, pero bueno, ya de a poco comenzando y ya va tomando color lo que es el carnaval en sí. Estamos ahora con los talleres, comenzamos en Villa Mercedes y San Luis I. Y bueno, ahora ya desde el 15 de agosto empezamos lo que es el interior de San Luis. Estamos en Tilizarao, Quines, Merlo y Unión.